Hasta el momento la Comunidad de Madrid, con 410 contagios, prácticamente la mitad del total es la región más afectada por los viajes de fin de curso a Mallorca. Los brotes se originaron en un concierto de requetón en la Plaza de Toros de Palma y en diferentes fiestas en barcos y hoteles. Los brotes de coronavirus que han afectado a estudiantes de varios viajes de fin de curso a Mallorca han seguido dando positivo durante este fin de semana. Aquí en la Comunidad Valenciana se registran unos 67 nuevos casos de positivos a raíz de estos desplazamientos. Han estado en ocho hoteles concretamente, en todos estos estudiantes, y luego han tenido un programa de actividades con festivales y demás bastante intenso. Pero el viaje de estudios a Mallorca no ha sido el único foco de contagios. En Valencia, la Consellería de Sanidad ha informado de dos nuevos brotes entre estudiantes, uno con 13 casos en un viaje de fin de curso de alumnos del Colegio Mascamarena de Paterna al Parque de Atracciones de Salou, y otro con 24 afectados del Colegio Maristas que estuvieron en Lloret del Mar, que se suman al más grande, el de Mallorca. La Comunidad ha abandonado la situación de riesgo bajo de propagación del coronavirus tres meses después, y la Generalitat afronta una semana clave en la que decidirá las nuevas restricciones por coronavirus que entrarán en vigor el jueves 1 de julio, en pleno repunte de contagios de COVID-19, que han disparado la incidencia acumulada hasta los 55 positivos por cada 100.000 habitantes.